Hola gente, hace mucho que salió el primer capítulo de Grappler Bucky y quería hablar de uno de mis personajes favoritos, Doppo, quien dio la primera hazaña sobrehumana en toda la serie. Doppo hace una demostración con un tubo de concreto. Él se acerca ahí y una vez que Doppo está cerca, entra a el tubo de concreto. Ahí le ponen una tapa de alcantarilla que es pesadísima y de repente Doppo la patea y sale volando la tapa de alcantarilla. Luego vemos cómo es que su puño empieza a atravesar el concreto una y otra y otra vez. De hecho me gusta mucho cuando muestran cómo es que cae la tapa de alcantarilla con una violencia increíble casi matando a alguien, pero no lo hirió ni nada. Y luego Doppo continúa haciendo sus golpes de karate. Luego vemos cómo es que Doppo junta fuerza y a los cabezazos empieza a reventar por completo el concreto una y otra vez con la fuerza de su cráneo destrozando el concreto sin parar. Luego salta varios metros en el aire y cuando empieza a caer su puño lo envuelve, lo vuelve el aire como si fuese un asteroide entrando a la tierra y cuando choca con el suelo termina haciendo que salte en el aire el tubo de concreto. Una vez ahí, Doppo empieza a dar varios golpes por segundo antes de que esa cosa toque el suelo y lo convierte en un montón de fragmentos. De hecho me da mucha risa siempre que veo cómo es que ese último fragmento pequeño está a punto de caer sobre Doppo y él lo destroza con una patada. Luego de eso él posa como buen karateka que es delante de todo el público y se va luego de ganarse la admiración de todos. Gente, Doppo es un personaje genial y si bien últimamente no le está yendo tan bien en los combates, hay algunos que lo hacen bastante bien pero muchos no. Es uno de mis personajes favoritos, es el karateka que llevó el karate al máximo y es el primer personaje que mostró una hazaña increíblemente sobrehumana en toda la serie. Doppo fue el que marcó la pauta de lo que va a ser la serie Bucky the Grappler, de lo que podemos esperar de estos personajes y sus habilidades sobrehumanas. Así que realmente tenía muchas, muchas ganas de hablar de esto porque Doppo el karateka es simplemente un personaje genial que realmente me gusta muchísimo. En fin, habiendo dicho esto, espero que hayan disfrutado del video. Si les gustó no se olviden de darle al me gusta y comentar y suscríbanse al canal para ver más videos como este en el futuro. Chau.